Sí, veremos mañana, va a estar duro contra Leones para el club nacional de fútbol. Lo que pasa en esta ciudad que es hermosa, se desequilibra. Marlon y la pelota para Zanotto, ¡gol! ¡Gol! ¡De ACBF! Para partir esa pelota quieta. Allí la viene teniendo Basile, se la gana, se la gana en velocidad, ¡qué bien que la hizo, se viene, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo! Al cinco minutos ya se cumplen del complemento, está ganando Barbosa, 2 a 0, sobre el conjunto de Zanetti de Boca. Allí viene la pelota al medio, ¡está! ¡Gol, gol, 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 Nacho! ¡Gol! ¡Gol de Boca! La perdió, la tiene Julio Zanotto, la juegan atrás para Bruno, ahora para Julio Zanotto, 13-54 para que acabe este partido. Divino partido entre Boca y Carlos Barbosa. Le dio mucha emoción el gol de Nacho Salgués. Ahí el remate de Bruno, ¡gol! ¡Gol! Aparece de alguna manera como si lo hubieran tapado en ambos remates. Aquí la buscaba Santi Basile, le va a quedar a Santos, ¡gol! 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 ¡Qué partidazo! ¡Gol! ¡Gol de Boca a Santos! ¿Cómo se reorganiza Boca en esta parte del encuentro que va a ser fundamental? Ya vemos ahí, tiene que crecer este hombre, al que veíamos en pantalla, Kiki Vaporaki. Se viene Jefferson, la sacó notable, la sacó notable, la sacó... ¡gol! 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 ¡Gol de Boca! Nada de lo que quisieron hacer. Bueno, sale desde el fondo el arquero Giancarlo... ¡Gol! ¡Gol mamita! El gol que se conviene. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Después sí, en una eventual final. ¡Gol! 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 Gracias.